Vamos a hacer un repaso de la canción La Guavina Huilense para los niños del grado octavo, para aquellos que aún no se la han aprendido. Guavina Huilense en la tonalidad de Do Mayor, ritmo de guavina. Vamos con la voz 1. Vamos a tocar la voz 2. Para la voz 2 comenzamos en el sonido de Mi. ¡Gracias! ¡Gracias!